Con el fin de facilitar el proceso de pago de la factura de energía, ESA ha habilitado en sus oficinas que cuentan con módulos de autogestión, la opción de pago con datáfono de forma rápida y segura. Actualmente se actualizó ese pago por medio de datáfono en nuestros kioscos, a través de tarjeta débito, tarjeta crédito, por medio de códigos QR, escaneándolos en el datáfono y el usuario permite de una forma rápida y segura hacer esa transacción en todas nuestras oficinas de atención al cliente. Las franquicias bancarias que se aceptan son Mastercard, Visa y Diners, además de ofrecer la posibilidad de realizar abonos. Para clientes residenciales se recibe el 50% de abono y clientes comerciales el 70%. Cuando el usuario realiza los pagos con tarjeta de crédito, actualmente son inferiores a 250 mil pesos, automáticamente las entidades bancarias difieren a una cuota. Sin embargo, cuando el usuario inserta su tarjeta con el chip, siempre le va a pedir la confirmación de a cuántas cuotas desea diferir y como soporte al usuario se le imprime el voucher de cuánto es el valor que canceló, las cuotas que diferieron y la referencia de pago. Esa cuenta con 12 puntos de atención al cliente habilitados en el departamento para pagos con datáfono, brindando siempre alternativas que beneficien a sus usuarios. Somos la energía que transforma. Somos la energía que transforma.